Hoy yo vuelvo a la vida, me he hecho un mamaterio, yo 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 me he hecho un mamaterio, Mueven la cerzura, ganzita en el pirón, en maquilarse el pí Cumplina, suelta el pú Mueven la cerzura, minda como se siente. Anda del que va a ценar el dez naayla. Matan las cinturas, nueve entonces al pirón, en maquilarse el pú La colorina suelta el pú Mueven la cerzura, minda como se siente. ¡Ay, carajo! 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 ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo!